bueno entonces iniciamos con la grabación entonces este bueno bienvenidos a este en un show de todos los lunes él es mario él es gabi yo soy sea el su servidor en este déjenme voy a ponerlo tal vez lo voy a meter en bienvenidos amigos como están hoy david no se encuentra porque se fue a catar de vacaciones está en catar ahí calando porque él se va a ir al mundial sí él se va a ir al mundial a ver al bicho él fue a arreglar la mascota de catar güey el gorrito de ese volador el gasparín está muy feo está feo la mascota de catar la neta pero bueno es que miren nosotros pueden hacer cosas chingonas como espinito güey así exacto así es que es que qué haces de allá o sea que a ver qué puedes hacer de catar como mascota un edificio un vato matrata 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 vamos a dilo dilo qué pueden hacer un maletín bomba güey un maletín bomba una torre petrolera güey una torre petróleo ándale sí un avión secuestrado quién sabe güey exacto sí oh por dios hablemos de cosas hablemos de cosas más políticamente correctas sí como el chisme como no está david puedo hacer esto sin que me critiquen no de todo de todo todos te estamos criticando de todos todos te criticamos mira qué triste que tengas estos brazos y javi te ganen vencidas sí es que javi me mete el tene está jugando vencidas y de repente fan y javi y te hace cosquillas ahí te hace cosquillas ahí ok está bien ay no mal ¿sabes quién te viste madre a mario? ¿quién? Amber Heard Amber Heard ¿qué ahorita está en juicio? la esposa de Johnny Depp güey sí es cierto la esposa de Johnny Depp güey ¿por qué? cuéntanos el no vieron es que ahorita el seno chiste ahora chavos ya vieron que ya ya empezó otra vez el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard ¿a poco? está bueno güey sí o sea lo retomaron no apenas porque como que según ya se había calmado y el que fue la que le fue peor fue a Johnny Depp ¿no? es que según yo todo el pedo empezó porque Amber Heard pidió el divorcio a Johnny Depp tienen como 16 meses de casa donde pidió el divorcio pero obvio ella lo hizo como en plan de es que el güey me maltrata es que la 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 que abusaba de él perdón que ella abusaba él abusaba de ella y entonces como consecuencia a Johnny Depp lo despidieron de franquicias como Harry Potter animales fantásticos y animales fantásticos y de piratas del caribe lo despidieron sí es cierto y es hasta donde nos habíamos quedado aparentemente hay pruebas bueno él mostró pruebas y más bien lo que argumenta Johnny Depp es que no Amber Heard es la que lo abusaba de Johnny Depp y ahora pues obvio como a la gente no le gusta el chisme está televisado el juicio está televisado y a todos se lo están llevando por la calle porque creo que en uno ponen que Amber Heard dice es que estos días Johnny Depp me golpeó y llegué con moretones y él llegó con videos que dicen ah sí pues yo tengo videos de que ese día te metiste a un hotel con Elon Musk y con James Frank con James Frank con dos días diferentes es hijo de wow James Frank James Frank mira a James Frank le gusta ese pedo yo también me daba a James Frank sinceramente pero no Elon Musk está con esta tipa con la con la o fueron otros tiempos no estaba con esta cantante era antes del 2020 se puede hacer lo que quisiera antes del 2020 es que él aplica la de sí yo salí con esta morra antes de que se hubiera casado yo creo que sí es que luego es como un momento en el que Elon Musk pasó de ser el güey rarito a ser el güey rarito que le gusta el anime el güey rarito aparte con dinero es que güey Elon Musk aparentemente el hombre más rico del mundo creo que desplazó a Jeff Bezos no sé cómo Jeff Bezos quiere ser Elon Musk dice sí güey no mames bueno me gustó cuando ellos empezaron a competir y se dieron un cohete en forma de pito la humanidad me perdí ese arco no sé no cuando se de pronto como que todos los ricos del mundo querían ir al espacio ah sí una temporada todos queríamos de hecho hay un video hay un video un video meme como como la temporada resumida de de ¿cómo se llama? de la pandemia ah lo que ha pasado creo que con el el opening de Naruto o algo así y pasan como la competencia de los cohetes la pandemia sí un montón de pendejadas sí sí hay un video hay un video como de anime sí es que desde el 2020 todo toda nuestra realidad se volvió un shonen entonces tuvimos el arco del incendio de de Australia de pronto como que ya el script Dios dijo ¿sabes qué? ya sé cuál es el arco principal que es la pandemia y entonces como que de pronto decía como que hay que revivar el interés entonces estaba la carrera espacial donde justamente Elon Musk dijo no voy a llegar al espacio y luego Jeff Bezos va pero el cohete de Jeff Bezos pareció un pito gigante y era como ok cada vez que dicen eso me 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 recuerda de Apple de la esta película de El Dictador El Dictador ah ok porque él dice yo quiero un cohete que que sea puntiagudo ¿no? dice no tiene que estar redondo dice cómo vamos a este dice todos van a cagar de risa de mí cuando vean este cohete sí porque va a ser un dildo un dildo gigante volando esto parece un dildo volador sí eso no va a decir sí esa película nos trajo joyitas sí y esa solo puede haber sido ya no podría existir esa película de vídeo sí no lo puede sí hubo la secuela vieron la secuela hubo una secuela de esa cosa hubo una secuela a chinga no no la he visto sigue saliendo y sigue saliendo los mismos actores no según yo o sea Sasha Barranco hizo Borat 2 ah Borat sí Borat ese también estuvo bueno es el mismo cabrón haciendo la visa chingadera de ser políticamente incorrecto eso es la es la pero ya no sale ya no sale Cindy ¿verdad? sí no pero sí es otra franquicia se supone que en la 2 la trama de Borat es de que Borat agarra a su hija y se la quiere regalar a Donald Trump algo es que él es súper fan pero es que hay cosas raras porque se supone que la cosa es que muchas esas cosas no son actuadas son falsas digo son reales ¿no? sí o sea él tiene un personaje y él se mete como en estos grupos porque él siendo alguien tan ridículo a la gente se le sale decir cosas que tal vez no deberían como por ejemplo creo que hay una escena donde él le quiere regalar su hija a un a un a un político a un político que es un senador y se la lleva al baño y es como de se la va a coger porque hasta creo que específicamente dice que es una niña que tiene como oh por Dios sí sí me la llevo y es como de wow no lo va a hacer y tiene otro creo que es en la 1 donde van a un a un bar y empiezan a decir sí que maten a los judíos a huevo wow no mames qué pedo con esta raza o sea como cuando agarran confianza se les sale los culerillos de hecho por eso hubo un capítulo de South Park donde según dice mostraron a Mohammed dice ahora nosotros los vamos a nos vamos a vengar y todos teniendo un chingo de miedo de que vayan a ser los extranjeros ajá es que soy amada porque Family Guy muestra en así sin pedos dos capítulos donde sale Mohammed descubre entonces South Park también quiere conocer a Mohammed y no sé qué y es toda una aventura para que solo salga un frame así el güey así sale censurado y hubo toda una polémica una polémica gigante detrás de todo el capítulo porque sí hubo amenazas terroristas este no sé cuál es la cadena televisiva de South Park cuál era pero también les dijeron no pueden hacer eso nos van a matar a todos son los idiotas y a los de South Park es una estupidez solamente es un dibujo y no representa nada no está haciendo nada solo está ahí parado durante mucho tiempo el opening de South Park tenía a Mohammed en el fondo durante muchísimo tiempo y nadie se dio cuenta desapercibido de los de los creadores hasta que de pronto se dieron cuenta y dijeron quita a Mohammed de ahí quita a mi sucio Mohammed es que la verdad la libertad de expresión ahí sí está bien cabrona güey porque bueno también recordemos que hace unos años bueno sí ya tiene unos años pero mucho esta revista que es como la mad francesa ¿toy sigue existiendo? yo tengo yo tengo de hecho aquí guardado tengo el número que hicieron después de que mataron a los caricaturistas porque si recordamos en Francia ellos hicieron bromas sobre Mahoma y un grupo de radicales se metió y mató a varios ah chingada en verga como cuando se caricaturista es una una profesión peligrosa güey está haciendo dibujos no haciendo periodismo en México necesito pensarlo antes de dibujarlo pero tienes razón pero tienes razón es como dijo eso sí eso es políticamente correcto pero tienes razón dice pero tienes razón esto va a ir así censúrenlo no es que sí está culero güey porque no sé o sea imagínate no puedes hacer una caricatura porque si atacas a la gente lo siento tu dibujo de obradores de centauro no va a poder ser luego es raza así que es en puta güey por ejemplo luego haces chistes y llega Will Smith y te mete un cachetazo eso es taculero güey eso es taculero es cierto y saben que también está culero güey pelearse con el fandom de los Dark Souls es una batalla que sabes que tú no vas a ganar fíjate que que para eso hubiera estado chido decirle a Belva que viniera saludos Belva por si estás viendo esto o a lo mejor te hubieras animado hubiera estado chido mira si se presta para más igual y un día le caes si planeáramos bien estas cosas exacto si porque yo creo que hoy hubiera podido bueno no porque creo que hoy iba a ser cosas el Belva pero un saludo donde quiera que estés no no iba a ir no iba a ir no iba a ir no yo que iba a hacer algo con su familia algo así porque lo digo porque estábamos platicando de qué van a hacer en sus vacaciones pues David se fue a catar uno que está aquí pues sentarse en fornición fetal a llorar un rato vas a dibujar dibujaste ayer no qué tal sus vacaciones sí exacto sí sí yo dibujé el domingo o sea dije pues dije pues sí no hay nada que hacer es dominguito no vine llegando voy a dibujar ayer así que gracias por haberse pasado exacto así llorar un rato en posición fetal lo normal es de tus vacaciones así que este pues subiaste sí es algo bueno Javi qué hizo Javi qué hizo en tus vacaciones nada me regresé a mi pueblo güey a recordar que no he terminado mi tesis ponerme en posición fetal y llorar exacto es una constante mientras tengo pesadillas con Elden Ring güey sí ya llevo tres noches güey ojalá fuera broma pero esto es un pedido de ayuda entonces el fan de el fandom de Elden Ring Dark Souls sí es que de los Souls en general ajá de los Souls en general bueno o sea él ya nos ha dicho desde antes que él le gusta Demon's Souls sí Demon's Souls me gusta sí está bueno Mario has jugado Dark Souls Sekiro algo así cuando vendí como el juego difícil que te va a estresar y te vas a enojar dije no pero juega pero juega Sonic o sea no 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 pero a Mario le gustan los Reds porque hizo el reto de Mega Man el cabrón güey y se puso las Vankirias yo siento que esa cosa es de de la escala de Dark Souls bueno de los Souls en general porque eso era un nivel de los niveles no sí es que también es que es todo el juego eso es todo el juego es todo lo que hay exacto no de hecho sí o sea mi problema es que empecé a tener esta progresión porque la neta yo lo yo lo jugué nada más cuando llegó que lo puse lo streame solo juegaste esa vez y esa vez y Mario ya sabe porque yo él ya tiene su adicción a Arceus ahorita vamos a hablar de eso ok ok pero yo la neta hasta que ya terminé 100% Arceus ya ya dije ok ya acabé con Arceus voy a empezar con el en ring y volví a repetir todo creo que Javi no lo entendió pero Mario levantó su control porque Mario está jugando Arceus jugando el perro está jugando ahorita es que es adictivo no 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 es que es genuinamente adictivo y la verdad es que comparado yo siento que se supone que la teoría de diseño de juegos todos tenemos como perfiles diferentes hay gente que le gusta competir con otros jugadores hay gente que le gustan los retos hay gente que le gusta coleccionar cosas yo ya después de varios juegos que he estado probando a mí me apela mucho cuando llegan cuando llegan estos y te dicen como tienes que coleccionar necesitas como llenar estas casillas me gusta mucho por ejemplo Spiderman me gusta mucho pasarme horas buscando todas las minimisiones terminarlo y ver el 100% eso me encanta Arceus me gusta como ya ya ver la progresión ya tienes tanto de este Pokémon ya tienes tanto de este Pokémon y yo va 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 el pedo de el den ring es que el den ring es como llegas y primero agarra tu cabeza y la meten en el inodoro y es como bienvenido al den ring hijo de tu puta madre exacto es como bienvenido a la prisión dice ajá pero igual como que empecé a desarrollar porque al principio del juego genuinamente me abrumó demasiado en el sentido que siento que el mapa es gigantesco güey y según yo porque yo dije no más este mundo ya es muy grande me dicen no si es la primera parte del mapa güey el mapa es gigantesco güey y me abrumo porque como alguien que le gusta coleccionar como todos los quest y todo eso cada vez que avanzas y ves que el mapa se sigue extendiendo y es obvio que ahí hay algo mientras más avances va a haber algo yo no puedo dejar de pensar pero si hubiera dado vuelta a la izquierda tal vez no te hagas y yo me siento mal porque digo es que es que porque sigo avanzando digo es que a la izquierda había otra cosa mejor me regreso y el peor es que vas a la izquierda y hay un camino igual de largo y digo verga güey puta madre güey aquí ahora voy a llegar con una pared y digas aquí esta es la esquina del mapa de aquí ya puedes ir barriendo no 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 es como voy avanzando entonces ya esa fue mi primera fase y luego fue mi segunda fase de ok vamos a intentar vencer unos voces eso no salió nada bien chicos de hecho podieron verlo vivirlo con Javi ese día ese no no y eso no fue nada o sea genuinamente eso no fue nada porque haz de cuenta que Elden Ring sales del del primer sales de es el principio del juego sales a la luz exterior y hay un ojete en un caballo un ojete así parado en el fondo viendo así no no ahí viene ahí viene que te acerque ajá y de hecho yo recuerdo cuando lo streameé que alguien me dijo no lo hagas Javier solo rodéalo saludos Indomresco Indomresco es que fue Indomresco voy a decirlo aprecio un chingo su ayuda porque la verdad Indomresco me ayudó mucho a pasar todo ese stream pero hasta cierto punto y eso he visto que no fue caso de Indomresco en general toda la gente que he visto streamear Souls siempre hay alguien que te quiere como coachear todo el rato y está cool que te quiere coachear pero he visto que hay mucho así y es como de bueno también déjenlos cometer sus errores no hay bronca pero pues también está está cool porque en cual bueno así nos pasó con con Doki Doki de ah escoge esta opción o a mejor hace esto es como pues déjame que déjame ver yo güey no se me importa cagándola se aprende deja que me sorprenda oye no te quise a la izquierda es como no sé tal vez pero bueno eso es como algo chiquillo ahí la cosa es de que el primer boss güey la elección es puedes huir de ciertas peleas no te metas con este güey no le vas a ganar solo he visto a una persona ganarle le tomó tres horas y es un japonés dice no es un vato es un gringo un británico ahí este el Connor pero la neta le tomó tres horas güey así y dije hijo de su madre güey tres horas para ganarle al primero o sea estamos hablando o sea de que sales y está el güey enfrente no ha avanzado nada en tres horas no avanzó nada del juego más que putearse ese boss güey sí ok ve 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 dice y genuinamente ajá no sí ajá o sea o sea salen del juego desnudos sin armas o sea bueno si traes tus armas básicas no eres el samurái y tal y todo eso o sea eliges tu facción y luego luego te dicen ok listo vas al mundo vas y ahí está el jefe ajá que de hecho también ahí está el culero porque la neta ahí sí voy a criticar perdón en fans de Dark Souls pero sí es una mamada de que el tutorial esté cayéndote el precipicio de donde apareces por primera vez porque es muy contraintuitivo y la mayoría de la gente que genuinamente buscaba un tutorial no lo pudo ver y es porque no está bien o sea no hay manera de saber más que con los con las notitas que te deja la gente porque no sé si eso creo que eso también pasa en Dark Souls que la gente te pueda dar mensajitos no lo sé fíjate eso sí no lo sé no sé es que puedes escribir mensajitos y con eso puedes guiarte en ciertas cosas y está chido porque uno si tiran paro como oye adelante persona amistosa cuidado izquierda ¿no? entonces ah ok como que ellos te van tirando me voy a la izquierda dice me voy a la izquierda y me mata sigue girando a la izquierda a la izquierda a la izquierda y al final te vas a torcer pendejo y así al final es que luego no sabes es que yo siempre yo siempre pienso lo peor de la gente entonces la neta siempre cuando veo amigo a la derecha digo no me van a putear no traigo pociones pero bueno pero bueno de ahí que este pinche voz del principio me puteo ya yo ya me puse a explorar el mapa lo que podía ver del mapa y y no te juro ahí pasaron como siete horas siete horas de andar buscando no pues ahora qué pedo porque yo creo que eso también no me latió de Dark Souls de Elden Ring es que el primer jefe que es este güey la lección que él te da es puedes huir de ciertas peleas primera lección aprendida luego te encuentras en una cueva otro que se está más fácil y es como ok todo es cuestión de repetición te enseñan cómo vencer al primer jefe y luego entras al castillo y ahí hay un jefe cuya lección es básicamente porque o sea si entras de manera orgánica porque el güey está relativamente cerca la lección es no güey regresa farmea y regresa ok entonces el pedo de esas lecciones es de que hasta cierto punto yo no sé qué jefes yo no yo no les estoy ganando porque soy manco y cuáles jefes es porque genuinamente necesito farmear más entonces el terror que me infundieron estos tres cabrones provocó que pasara siete horas farmeando este almitas literal hay un valle donde hay unos gigantes y yo hay como pinche Levi me estaba puteando a todos siete horas siete horas hasta que me metí a una guía güey donde dijeron mira güey si quieres así sin atacar a nadie güey aquí están los mejores objetos güey me armé güey hasta que terminé puteándome a todos los jefes de la primera güey así o sea llegué así y me encontré al caballero y lo empecé a agarrar a nalgazos güey y así lo matas lo matas a nalgazos wow al dragón güey lo maté hay un dragón ahí güey bien vergas ese güey lo maté a la primera míralo porque me sobre no pero eso fue producto de que me sobrelevelé o sea esos eran güeyes que para matar los metabas nivel 15 yo era nivel 30 y iba como hijo de esa puta yo es nomás qué pedo con este güey y ya de ahí fue como un seguir avanzando luego llegué con los jefes principales que era lo que le estaba diciendo o sea ya subes la torre y todo genuinamente el dungeon fue lo más difícil para mí uno porque hay varios enemigos que son como muy fuertes y uno no quiere como usar todas sus pociones para madreárselo sí entonces te termina matando un chingo de veces y dices puta madre y luego hasta que por fin ya este la neta si me perdí hasta si traté de sacar una guía pero no le entendía la guía fue de no mames güey a quién tengo que matar dónde está güey dónde está este ojete y ya que por fin llegué güey alguien rente una mecánica hermosa que es invocar a gente de otros de otros mundos a otros jugadores y no yo creo que al jefe que es Goldrick el injertado una madre así yo lo invoqué güey invoqué a dos cabrones y entre los tres nos lo puteamos güey a la tercera al tercer intento güey pobre güey valió pero el peor es que ahora yo ya no sé güey si gané gracias a otros cabrones que genuinamente eran más capaces que yo como Goku soy soy Krillin no 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 como Goku que no le gusta pelear con gente porque no sabe si los venció con su poder o con el poder de la amistad exacto eso no le gusta a Goku si Goku le gusta a alguien orgulloso no le gusta pelear a chingar en que momento se volvió veguete ese güey siempre ha dicho yo no quiero que me ayuden yo quiero pelear solo cuando Goku se pone mala copa en las peleas nadie me ayude yo puedo solo pero te lo dice así tranquilo es como de yo quiero demostrar el poder que tenga no quiero ayudar es que para ser justos los que están en la banca Skrillin y Yancha o sea no mames es como vamos Goku es que llegan ellos y Goku vamos a usar el puto cerebro yo creo que no yo me lo voy a putear y vamos a ver que pedo de hecho generalmente por eso cuando aparece Majin Buu y Broly el güey si dice no sabes que si necesito vamos a fusionarnos porque más o menos puede como putearnoslo solo y eso le duele también a Goku le duele solo a Vegeta le duele fusionarse también a Goku es que a Vegeta le duele hacer le duele hacer el baile porque soy demasiado macho para el Do también para usar aretes ese güey no quiere pero si el punto es Javi es como de y te entiendo porque también me ha pasado que es como de ay yo quisiera saber si puedo vencerlo yo porque necesito ayuda de otro sí güey pero pues está chido supongo para generar una comunidad está muy chido porque mira el pedo yo creo de la comunidad de Dark Souls de todos los Soulslike por un lado es que hay muchos que son como gatekeepers ¿saben? como de si no juegas estos juegos no eres gamer de verdad porque estos juegos son difíciles y si no los tienes hay gente que tiene esa mentalidad no todos obviamente pero si hay gente como de no güey tú que sabes por ejemplo cuando yo puse el video hicimos un tiktok donde yo pongo que quería jugar el de Enring y termino jugando Arceus y muchos comentarios eran como de es que te da miedo jugar un juego de verdad güey pichijo culero y aparte todos sabemos que el Pokémon de verdad va a llegar en diciembre así que ¿qué le pasa a ese güey? o sea sí güey pero no este es muy buen Pokémon ya nadie me puede ayudar pero pero Mario no sabe de la vida hasta que termines con el de Enring hasta que acabamos con el de Enring vamos a hablar de eso ok pero la cosa es de que o sea esa es una de las cosas que no me laten y otra cosa es que también el de Enring es un excelente juego posiblemente es de los mejores juegos que he jugado en un buen rato sí es que se ve bastante interesante o sea se ve muy llamativo digo a mí me llama la atención no sé si a Mario le llama la atención pero no yo estaba muy interesante si se me antojaba y dice Mario mira es que si se me antojaba dice si se me antojaba si se me antojaba sí este cabrón sí pero pero ajá estuve viendo los streams de Belbark ajá y me dio mucha hueva ¿sí? o sea sí pero ¿qué te dio hueva? pues si Belbark qué culero de madre no 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 es una historia es una historia hecha por el de Game of Thrones George R.R. Martin sí es cierto se me olvida que él participó en ese juego la verdad es que sí vi y dije ¿sabes qué piensas que? y se había escuchado que si tienes que leer un chingo tienes que estar el pedo de todo y yo dije no no se me antoja y luego vi que sí es súper tal a cada rato tienes que estar dando vueltas como estúpido esquivando todos los ataques para después atacar tantito y es como una hora haciendo eso para que no te maten y si te matan no repetir el proceso y dije ¿sabes qué? no al final no fíjate Mario que tienes ahí toda la razón que era una de las cosas que necesito decir la cosa con Dark Soul con este juego es de que es un excelente juego insisto es uno de los mejores que he jugado en un buen rato pero tiene errores tiene errores de diseño que a la gente como que le molesta recordar que los tiene porque por ejemplo hay cosas como de que el hecho de que el tutorial se te vaya ya es un error de diseño otra cosa es de que ¿se te va? adiós puedes ignorarlo puedes ignorarlo sin darte cuenta o sea no está como ahí está o sea es una cosilla pero otra cosa es de por ejemplo el lore porque el lore yo me puse a ver videos ya dije me vale madres vi videos sobre el lore el lore está padrísimo digamos que George R.R. Martin es como en Calabozos y Dragones él es el DM entonces él pone todo el mundo y el lore está buenísimo o sea tienen cosas como ah es que están estos dioses o sea ves que hay un árbol gigantesco ese es como el ah esa madre es como dios ¿no? pero luego en el lore dice no es que en realidad hay otro árbol y en realidad esta cosa que brilla es un parásito que se le pegó a ese árbol y es como está buenísimo el lore pero no puedes saberlo porque nada te lo cuenta o sea ya sé que la gente ya sé que la gente le encanta decir que ay no es que pinches películas de Sony no es por mal pedo pero por todo lo que le inviertes a este juego no estaría mal una que otra cutscenes porque la única cutscene que te he visto es ahora sí porque ok es que ah bueno es que vas directo a los putazos está bien güey pero que todo el lore venga como o sea porque el vato que construyó el lore y que hizo este video que yo vi es porque ah en este hechizo dice que este hechizo viene de la fuerza del Elder Tree entonces eso significa entonces como que basado en cachitos que vienen en ítems güey en ítems en ítems güey así y entonces o sea porque el lore te digo está muy bueno pero por ejemplo a mí una de las cosas que me abruman es que es que no sé a dónde ir no sé qué qué historias son relevantes no sé qué historias no son relevantes pero para empezar eres un tiznado pero nunca te dicen qué pitos es un tiznado güey y ya que vi que se supone que se supone que los tarnished o los tiznados güey se supone que la diosa principal que es la que aparece en la portada bueno no no se sale ya en la portada pero ella es la que sale al principio del juego la diosa marica así se llama la diosa marica la diosa marica 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 esa morra ella fue como la primera ella es como ella es una diosa básicamente entonces ella tiene un esposo y su esposo es el elden lord que es lo que tú quieres ser tú quieres convertirte en eso el que tiene el elden ring se convierte en el elden lord ok se supone que ese güey lo escogió porque era bien cabrón para los putazos eventualmente ella dice ya no hay necesidad de putazos entonces exilia a su esposo y a todos sus ejércitos que son los tiznados los fuera para que sigan con sus conquistas y hasta que después se arma un megadesvergue regresan todos los tiznados a reclamar el 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 anillo de elden pero o sea son tantas cosas que o sea todo lo que les conté ningún lado lo voy a ver o sea o sea sí exacto nadie te lo cuenta o sea nada más te parece investigando por tu cuenta en ítems en objetos en historias de las campesinas ahí no sé o luego llegan NPCs que te sueltan como información que ahora ya sé que es súper importante que con los elementos que tienes ahí o sea para mí nada más están diciendo como ah claro sí es como cuando alguien en ciencia ficción dice ah acabo de activar el cañón de fotones y tú ah sí supongo que es un cañón es uno de esos uno de esos es como es como el de como el de los cazapantasmas ¿no? va 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 entonces así me siento o sea como que muchas veces yo no entiendo me cuesta trabajo y la neta yo creo que para hacer un juego con el que pasas tanto tiempo haciendo gameplay no le habría caído mal dos o tres cutscenes así que que le ayudarán más yo nada más creo narrativamente que por eso me abruma porque yo quiero saber toda la historia pero luego también acabo escoger ah es que si haces esta misión güey como que vale madre si rompes o sea como que quiebras tu relación con cierto personaje del juego que es muy importante es como ¿qué? o sea hay misiones que me pueden echar a mierda todo esto y yo sí arruinar una amistad por una misión no sí o sea de hecho te digo yo porque me estoy exponiendo la historia porque genuinamente terminé de vencer al segundo jefe y la verdad este sí es un juego que podría admitir igual que con Returnal que tal vez nunca acabe porque si están difíciles no sé si si tenga el tiempo la dedicación de acabarlos lo voy a intentar porque los juegas bien ¿no? nivel 30 vas bien voy bien pero llevo el 16% también eso me me desmoralizó güey porque ves que bueno el playstation tiene como estas cartas de avance según yo es algo que agregaron en el playstation 5 pero no sé si también ah ok que chido te sale así pero es de logros ¿no? trofeos que te va diciendo como ya tienes el 60% del juego el 50 70 es algo así parecido pero ahora digamos que puedes como que aparte te ayuda a darle seguimiento a ciertos logros por ejemplo hay un logro que dice ah necesitas matar cortarle la cabeza a 20 personas y en ningún lado te dice ese dice cuántos llevas entonces ah ok aquí tira paro aquí esto tira paro pero el chiste es que Xbox tiene eso también ah no 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 la neta están chingones esas cartitas yo no sabía qué es pero a mí me desmoralizó que llevaba 12 horas en el juego farmeando y porcentaje de la historia 0% y dije ¿cómo que no llevo nada? y maté pues es que no sabes nada dice por eso llevo 0% en la historia me dijeron no sabes nada Jon Snow así me dijeron tú no sabes nada o sea has jugado pero no sabes nada de mí no me conoces así güey y dije wow no mames pues ¿cuándo voy a a qué hora se empieza la historia? entonces en ese sentido digo si me abrumó y luego digo ah no manches o sea porque insisto la historia es buena o sea si es una hay algo ahí que no sé ustedes qué opinan así pero estéticamente la fantasía oscura no me fascina tanto la verdad como que como en estas ornamentaciones tan demasiado como muy gótico muy gótico barroco caballeros o sea porque por ejemplo el primero traía como pinche en su caballo tenía tantas ornamentaciones que dije ay güey ya bájale tantito no sé ¿quién pagó por esto? me siento en un concierto de Kiss ajá o sea y no está mal de vez en cuando porque pues así o sea la otra vez vi cómo se ve la la espada del mío sí la tizona igual es así como como muy ornamentado y todo pero sí digo no es demasiado a mí como que me satura un poco ese estilo ajá pero en general pues sí digo el juego me gusta me siento feo porque tengo el samurái ajá y no quiero dejar de ser el samurái güey pero ya vi que nadie más usa el samurái después de cierto punto o sea como que ¿puedes cambiar de facción ya en el juego? no o sea realmente las facciones son como sugerencias de es de cuenta que las facciones solo sirven para una cosa sirven para saber con qué ítems empiezas y qué stats vas a tener de base ¿no? el samurái es un guerrero entonces él tiene un énfasis en el uso de la espada del caballo y del arco ¿no? ese es el samurái hay un el prisionero es como ah sí es como medio mago pero también es medio mili hay otro que es como todo stealth entonces en realidad solo te ayuda cómo empiezas el juego pero en realidad así no tiene o sea al final tú puedes decidir quién ser exacto tú como barbie sé quién quieras ser de hecho creo que en algún punto te dejan como resetear todos tus stats o sea digamos que ya escogiste al principio al samurái y dices no sabes que esto está cabrón quiero ser mago entonces como que te dan chance de oír por ahí la verdad bueno yo a ese punto pero de mover tus stats el mago dicen que es el más fácil sí es el más fácil del juego el mago sí hayas estado investigando sí sí pues sí o sea antes de entrar a algo primero investigo y es como ok sí él tiene una tesis de investigación sí exacto tiene esa investigación exacto primero antes de entrar a algo siempre investigas qué pedo antes de qué pedo o sea se ve interesante o sea se ve interesante pero pues sí también o sea requiere mucho tiempo de tu vida ese tipo de juegos entonces no sé qué tanto porque o sea yo estoy viendo jugar a Belvar entonces un saludo entonces es como o sea él mismo no sabe por dónde ir a veces porque dice es que tengo que leer un chingo o sea dice yo tengo que leer un chingo pero como estoy en el bueno es que también lo juega en el streaming entonces como tengo que leer un chingo y pues me distraigo con el chat de acá y yo le dice la neta del chile yo no estoy poniendo atención de qué de la historia ni de nada o sea porque estoy yendo a matar gente y me voy así y no estoy leyendo nada dice porque este juego es de leer o sea porque en un punto dice para saber la historia o para saber qué hacer tienes que leer porque nadie te va a decir nada no de hecho de pronto me llegó porque no sé cuando vences a un jefe te van a estar las runas de poder ¿no? que solo solo los bosses tienen esta runa ¿no? entonces dije ah ok tengo que llevarla al a la torre donde creo que le voy a dar más poder al le voy a dar poder a mi cacho del Elden Ring creo no sé pero luego descubro quizá pero antes de hacerlo te conviene que vayas con este güey para duplicarlas y poder super y yo güey ¿cuándo me iban a avisar eso? solo vi en un video de YouTube pero dije güey ¿cuándo me iban a avisar que esto es posible? o sea pude haberla cagado pero fíjate es que fíjate tal vez es parte de o sea pues ya del juego como 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 en sí ¿no? o sea que es como como pues el punto del juego es que leas todo ¿no? o sea no tanto que haya cut sino algo así o es como o sea si te gusta esto es así ajá no es como es como si o sea si quieres entrar a este juego este juego es así y lo juegas así ¿no? o sea siento que siento que ya es o sea pues el juego ajá ajá su estilo ajá es es te gusta o sea es como aquí está todo puedes saberlo todo lo que quieras pero tienes que leer mucho y tienes que tú mismo investigar investigar ajá como decir ah ok esto se conecta con lo que me dijo este otro NPC ¿no? y así y tú solito y armando la historia yo creo que pues es parte de como parte de la experiencia yo creo o sea es como como o sea así es como está o sea nosotros o sea nosotros lo hicimos así ya pensado o sea nosotros ya va pensado así tú sabes si tú quieres tener la experiencia ajá si quieres tener la experiencia pues es que tienes que hacer todo esto ¿no? es como sí sí exacto entonces es un poco de eso ¿no? o sea porque a ver yo también yo creo que yo creo que eso son cosas que podrían mejorar son cosas que a mí no me encantaron por ejemplo pero insisto el juego en sí es extremadamente bueno y a la gente que le gustan estos juegos yo también no diría que lo cambien porque para que me guste a mí ¿no? o sea yo no lo digo cambien este juego para que sea como a mí me gusta este la verdad es que al final al cabo mira el hecho de que ya me haya traído que yo ya le haya invertido las horas que ya le invertí y le haya es un juego muy bueno o sea si es padre si es simplemente si es pero cuando compras Dark Souls bueno es que ese es un problema que es demasiado parecido a Dark Souls no se siente tanto o sea se siente como Dark Souls 4 bueno me da igual o sea desde la estética como funciona y todo eso me cuesta trabajo separarlos pero o sea el simple hecho es de que el juego el juego está es una gran ya me atrajo que por ejemplo eso no logro hacer Dark Souls 3 tal vez Sekiro me gustaría pero porque me gusta la estética Samurai así es como lo que me atraería es como ok porque es obviamente lo que me gusta aparte pues si se ve interesante se ve divertido digo no por nada ganó el juego del año o sea que igual igual iba a estar bueno o sea iba a estar bastante bueno y luego le voy a dar creo que está ahorita en oferta de hecho con Playstation en oferta de Pascua y pues bueno yo creo que eso es este pues ahorita yo creo que esa es mi visión hasta ahorita del de Nurem ya escupizangre he estado teniendo he estado soñando con el lore wey eso me da miedo sueño que estoy esquivando digo ya y eso está muy mal esquivando esquivando dando vueltas es que sí es que es parte es parte de eso yo he visto que todas las peleas son así sí o sea y más cuando eres como que eres eres novato porque este o sea cuando eres novato te la pasas saltando de un lado a otro o sea vas girando 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 porque pero ya porque ya he visto videos así como de gente super pro que nada más está así como va caminando normal estoicamente hacia el enemigo y nada de repente ya vienen cuando vienen ataques gira pero o sea pero no es como que girara mucho como mucho si no las pasamos girando así saltando pum 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 ¿no? o sea como que hay wey hay video ataque hay video 3 saltando así saltando de un lado a otro pero los ajá pero los weyes que como que ya sí son super pros he visto así es como van caminando así hasta despacito y nada más es como ok ay esquivo es que hay una pelea creo que salió en en facebook así en los en los videitos donde hay una pelea contra un pinche demonio gigante donde si ese wey lanza no sé qué tantas cosas y ese wey nada más caminando normal así normal y salta y esquiva y así sí exacto así digo wow ese nivel ya está muy cabrón muy cabrón eso es después de que el wey se puteó a ese vato como 80 veces sí exacto le metió su patrón en el cráneo pero bueno eso está eso yo creo que por el momento esperemos tener más próximas noticias o si no le aventé mi control a mi televisión eso lo sabremos en el futuro es lo chido wey porque no puedo genuinamente como mi switch no puedo doblarme playstation 5 entonces sí porque porque Javi dobla los switch así el del coraje los dobla sí por mi poder wey sabes que también tiene poder dios diosito que ya pasó su semana y también nos vio en pokemon leyendas arceus que te pareció que te pareció Mario que lo está jugando ahorita mismo irresponsablemente antes de trabajar no le gustan mis transiciones a Mario verdad no te gustan mis transiciones están muy buenas no están excelentes Mario la siente ahí en Don Cipucio este pokemon arcades wey estoy estoy genuinamente adicto hasta madre pero no me importa la pinche historia me cagan las misiones secundarias ni las he hecho solamente las estoy recolectando pero no las quiero hacer están de hueva todas son estúpidas todas ninguna está divertida yo huevo pokemon ahí no sé encuentra este pokemon y consigue su reach 10 y me dice solo no la historia me vale pito no sé quiénes son los buenos no sé quiénes los malos ni siquiera sé qué estoy haciendo lo que encuentro es atrapar los idiotas porque es rápido es rápido y todo es exagerado y se pum atrapas uno mientras estás peleando con otro se acaba la pelea lanzas otra pokebola treleas contra otro dude te matan a tu pokemon regresas lo recuperas regresas y peleas y atrapas y atrapas y todo y lo que quieres y lo que encuentro muy adictivo y yo como esas personas que quieren a veces este tenerlos todos que no puede no que no puede tener este el whatsapp con un número o sea de que te sale ahí de tienes un mensaje sin leer y quieres como de que horror si no quieres abrir el mensaje porque sabes que vas a tener que contestar pero es como odio ese pequeño número en mi whatsapp te entiendo solamente lo abro y ya ni modo palomitas azules no te va a contestar pum quédatelo entonces aquí este tienes que hacerlo en research tienes que llegar a nivel 10 de cada pokemon y lo encuentro bastante adictivo bastante adictivo y me caga me caga y es es algo que no me pasó con perla creo que lo que algo que me estaba que me hartó con un perla que fue el anterior juego de pokemon que jugué es que las no sé si esto fue porque no fue hecho directamente por game freak pero las peleas empezaban muy lento o sea te salía tu pokemon está esperando órdenes tres puntos suspensivos como dos segundos esa frase se quitaba y empezaba la pelea y muy lento todo muy lento y eso a mí en lo particular me hartó ya llegó un punto en donde ya era como de estoy harto de este juego porque es muy lento y lo que tiene Art Kills es que te mantiene te mantiene te mantiene te mantiene no es el mejor juego pero me encanta estoy genuinamente adicto toda esta semana solo estaba jugando una semana y toda la semana estaba jugando hasta las seis de la mayoría que pedo solo llevo una semana mi tiplotion ya es nivel cuarenta órale cuando yo vi cuando yo vi a David porque yo lo vi en stream yo vi a David y estaba jugando en stream y ya estaba a punto de acabarlo y su tiplotion era cinco no sé cuál pokemon tenía ya era cincuenta y tantos mi pokemon ya lo va a alcanzar y creo que no he hecho nada de la historia verga es una mamada es muy adictivo es que está un problema es que está bien pesado no mames la neta es que yo sí te entiendo eso de la velocidad a mí me afectó porque hace poco dije bueno ya cabe Arceus cuando no tengo cuando nada más puedo jugar mi Switch porque estoy en el coche o estoy en ojo de agua y bueno voy a ponerme a jugar perla y la neta o sea el hecho de encontrarte un pokemon y como dices todo en lo que empieza la perla ojalá de eso sí lo traigan el nuevo pokemon si es muy lento yo creo que de la fórmula como la presentación así como que fácil o sea igual no es mucho pero sí son como unos 10-15 segundos que no lo que inicia que no son necesarios que te tardes tanto o sea simplemente es como pum apareció o sea que la presentación que me gusta lo ágil sale el pokemon gruñe y empieza la pelea ya ajá y lo matas lo matas y de hecho lo puedes matar en lo que lo matas ya te vas tú tu personaje se fue le valió madres la pelea sale que ya lo mata o lo capturaste o algo y dice ya lo capturaste tú ya te fuiste tú ya estás en otra parte con tu caballita amo eso amo la rapidez porque creo que ahora estoy mal acostumbrado ahora yo creo que si regresara un juego de pokemon normal me hartaría o sea este juego no se lo recomiendo a alguien que no ha jugado pokemon en su vida porque no 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 regresar a un juego normal después de esto te sientes es como es muy lento es exageradamente lento y es lo mismo que los juegos yo creí que por lo que me contaba David y Javi iba a ser un poco diferente o sea es diferente pero es casi lo mismo o sea tienes puedes elegir tus ataques y todo lo único que cambia es que ahora hay velocidades en los ataques o sea sabes como en Digimon y luego te salías como una carita de quien va a atacar o algo así en los creo que en los los RPGs normales de Digimon en los en los anteriores en los que tú y yo conocemos de War pero en este solamente salen las caritas y también está interesante porque tienes que ver qué ataque hace si uno ágil y después haces uno fuerte porque puedes hacer doble seguido o sea cosas así está interesante está chido pero la rapidez es la rapidez porque o sea o sea Mario está teniendo el mal de todos los millennials que es yo creo que bueno no de los centennials perdón de los centennials quiero las cosas ya sí o sea yo no quiero mis cuadros de diálogo quiero ir y putearme a ese Pokémon y lo que pasa lo que pasa aquí es que también es error mío yo acabo de acabar este Horizon Digo Horizon Zero Dawn Horizon Zero Dawn lo acabé y ahí sí me eché toda la historia leí todo escuché bueno las historias inventadas pues ya dije no pero la historia como de la tierra antes de que todo acabara eso sí me llamó mucho la atención leí todo escuché todos los audios las misiones secundarias sí las pensaba así de sí 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 yo las leía más rápido de lo que las estaban hablando ellos y así también la historia principal luego me hartaba de sí 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 pero así lo estaba leyendo ok rápido sí sí ok ya vámonos vámonos a la acción quiero matar los dinosaurios pero sí consumí más la historia que en Pokémon aquí en Pokémon la verdad es como de ajá 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 ya déjenme ir déjenme ir sí exacto el elegido por el dios de sí 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 tienes que sí 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 y luego vas a sí 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 entonces vas a necesitar el poder de edad no quiero atrapar Pokémons no importa la historia sí totalmente está potente la verdad me está gustando muchísimo no sé por qué a David no le gustó a mí me encanta no a David lo que le pasó porque a él también le gustó o sea el diario andaba de wey voy en esto qué hago yo ok ya le he tirado par y todo eso está bien fácil el pedo de David él se saturó al final del juego se le pasó como él ya quería acabarlo y fue como de no wey es que falta todo el postgame y el postgame es relativamente largo entre comillas hay ciertas cosas que por ejemplo todavía no te has encontrado tú porque por ejemplo no sé si ya viste que puedes buscar unas virutas que son como unas bolitas moradas sí 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 el pedo es que esas madres son obligatorias sí para espíritu ajá exacto en cuanto te dice la misión ya sabes ah necesitas 108 espíritu y está medio castroso no pero y no quiero dedicar mi vida a un espíritu pues en realidad solo te toma 20 minutos genuinamente ya con una guía o sea si te los quieres poner a buscar a todos sí pero si buscas una guía grande hasta eso después de tragarte horizon este está muy chiquito este chiquillo vas muy es un chinga papi vas así de hecho yo sí disfruté mucho la velocidad del juego en general a mí me gustó mucho david yo también entiendo por qué él se saturó porque si era como demasiado y sobre todo si sientes la urgencia de terminarlo 100% yo creo que también fue como de ay no es que ya quiero acabarlo pero esa madre no se acaba y es como no o sea yo lo tomaba como en bocadillo sabes como de ah llegaba pues también me imagino que digo yo apenas porque lo estoy iniciando pero ya me imagino que después se va a poner más complicado porque si yo decía por qué tiene que capturar a los unones a todos los unones y si es que para conseguir el research nivel 10 de los unones la única forma es capturar a los unones que estupidez neta hijos de puta asco quisieran eso fíjate que están más fáciles porque incluso si no lo haces con guía se me hace chistoso que las pistas de dónde encontrarlos están escritas en un known abajo y es como arriba de esta montaña aquí no está tan difícil tampoco eso si te toman más tiempo y si esto es cuando es que yo creo que ese es el momento cuando te quiebras si tienes la urgencia acabarlo ya lo vi ya lo vi cuando hizo eso en extremo de conseguir a los unones ya lo vi como de ya quiero ir contra dios y estas cositas no me dejan sí también es que ese es el hecho de que no te lo pongas de hecho me interesaría que acabes el juego para comprobar si es cierto de que necesitas a arceus en el juego para que salga arceus ajá si quiero también yo quiero investigar eso soy el chinga yo ahorita voy creo que en la tercera parte de la isla en la playita estoy en la playa ya me quedé ahí porque estoy atrapando porque me gustó dice la playa pues voy a quedar un rato aquí está rico voy a quedarme aquí un rato sí yo te recomiendo nada más que avances creo que es que el pedo es que cada área te da una nueva montura entonces hay ciertos pokémones ya quiero a mi pájaro mesías al pájaro que mamáis al pájaro que mamáis pero en general arceus me está gustando entiendo a estos dos porque estaban tan adictos a él también porque era como de estoy estoy hablando porque genuinamente David y Javi lo han hecho que de pronto estaban aquí en el sonoshow y de pronto era como estoy jugando y ahora lo entiendo porque él está jugando mientras estamos haciendo esto porque es un juego que puedes estar haciendo mientras haces otras estupides o sea mientras escuchas un podcast mientras escuchas no sé algo y está exquisito está padrísimo está chef's kiss es muy adictivo pero yo sí soy de los que cuando atrapo a Dios cuando atrapo a Dios y lo voy a agarrar y lo acabo fin sí no yo por eso cuando agarré a Dios te digo lo acabé dije ok y agarré al denring ok vamos a empezar con y aún así de vez en cuando estoy así como no sé digo tengo 10 minutos y me pongo a cazar shinies y es muy fácil es muy fácil cazar shinies es lo padre no me ha salido ninguno ahorita conseguí un ya venga en realidad para conseguir shinies una vez que ya tienes el nivel 10 los probabilidades aumentan de que consigues un shinie de ese Pokémon pero es cierto o sea tú peleas contra los Pokémon o sea tú como humano peleas es que vi que vi que David estaba partiendo estaba peleando contra Zeus ¿no? o contra alguien o contra alguien así esas lanzas como bolsas que de cálmate te calmo pero vas peleando contra él o sea y al final tu Pokémon no pelea contra él yo quisiera estar más como en Horizon lanzarles a los Pokémon pero es que sería más gacho pero si es como le lanzo saquitos y literal las peleas ya son Dark Souls porque si es creo que tú me viste a mí ya ni me acuerdo pero si si se puso bien denso no me despele porque no te preocupes ahí tiene que ver a David dije no yo quiero ok bueno pero el punto es que yo he visto a varias personas pelear contra los Pokémones sin Pokémones o sea aventándole cosas eso me hace chido eso me gustaría ver en el futuro que expandieran eso me gusta la idea de que alguien llegó y dijo ¿ves? ¿ves ese Wylord? me lo voy a dar a putazos y van nadando y van nadando ahí pinche pinche ahí y tirándole madres en el agua y peleando contra él la orca en el así sí hasta ahorita no me han matado ninguna vez nunca han golpeado a mi Pokémon digo no me han golpeado a mí han golpeado a mi Pokémon dice porque cuando sale el signito de ya te vieron dijo a ver quien chingados me vio y de pronto es el pinche alfa agarro mi caballito y digo a la verga porque no están bien cerdos están un tipo de nivel 50 qué pedo está a punto de poder pelear contra ellos pero ahora están bien cerdos tus Pokémon están muy cabrones luego yo si me dan más ganas como hacer mis bolitas llegaron a putazos me los agarró ellos pero Pokémon si se me han muerto si se o sea si te hubiera haciendo un chilaquil ya estaría en el más allá porque generalmente siento que se mueren más rápido aquí mis Pokémon sí como que vale mal las diferencias de tipo porque de pronto es un planta y tú tienes a a Typlosion le lanzas un ataque de fuego y si le bajas un chingo pero de pronto es un ataque tipo planta y te baja lo mismo y dices para que entienda entiende fíjate que no estaba tan espuleado porque chilaquil yo no sabía que se convertía en tipo fantasma no sabía que tenía otro tipo él no sabía nada de eso hasta que ahorita evolucionó dije ah míralo ese no es el que yo conocía se ve diferente yo me lo imaginaba así salió diferente yo me lo imaginaba rojito y amistazo esto está como emo y así sí está como así caído y con su pelo caja de caído y caja su fuego se vuelve como su cabello emo y es como esto no es mi type lo chaval esto es un adolescente es que tú no me entiendes padre dice no me entiendes jefe vete a la verga por lo menos al luxury no me la cambiaron entonces hay algunos que sí que a mí luego están padres creo que te los vas a encontrar y Staraptor yo nunca había tenido un Staraptor en mi vida y está rotito creo que ese no se me ha muerto ni una vez Staraptor si no se me ha muerto es que es chido es chido ese güey era muy de los competitivos bueno es de los competitivos la neta es muy chido en mi luz log de perla cuando me mataron a mi Starabia todavía fue ese momento cuando dije ya perdí ya se perdió este lock porque sin él el lucha me va a hacer cagada y me hizo cagada el lucha si ah si vi que perdió si Javi perdí todo ahí pero bueno chavos este pues bueno la verdad es que pues voy a pasar a la sección de recomendaciones este va a ser un micro show porque su servilleta tiene que ir a tiene que ir a su presión rectal y pues ya revisión rectal revisión rectal y todavía tiene que dilatarse el sin esquinas entonces va todo un ratito le doy vueltas entonces Mario que tienes para recomendarnos esta semana que tengo yo para recomendarles hay una película hay una película que vi animada que se llama Apolo 10 y medio 43 5 7 Space Age Childhood ajá creo que Netflix es animada la animación está bastante bonita me gustó es 3D y te cuento la historia de este bueno este señor que está contando su historia de niño de lo que era crecer en los años me parece 60 60 70 60 70 ya sabes cuando el primer hombre llegó a la luna y nunca llegamos pero sí este men no para corregirte rápido rápido pues lo padre es esto de que te empieza a contar todas sus experiencias y lo que era ser un niño en esos años y como que algunas cosas porque también nosotros no crecimos en los 70 sin nada de eso pero hay cositas que sí vas a recordar o sea que si dices ah no recuerdo que de alguna manera yo tuve una infancia no igual pero habían cosas similares entonces la verdad está nostálgico estaba divertida la animación está muy padre y creo que está en Netflix y se las recomiendo bastante ok crees y ayer vi no no está buena está buena no o sea no no que crees que está en Netflix digo o sea no más ah sí déjame investigarte bien yo te lo investigo yo te lo investigo y y lo otro es este ayer vi un documental ah ah yo veo así Netflix y yo este vi un documental que se llama The Rescue este documental que habla del rescate que hubo en el 2000 me parece 20 o 19 sobre unos niños en Tailandia que se quedaron en una cueva porque decidieron festejar ahí un cumpleaños típico de Tailandia sí y entonces se inundó se inundó la cueva y pues la la historia es un documental como de sí 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 ya me acordé ya me acordé ya me acordé y entonces me suena me suena y eso es todo el documental es de cómo vamos a rescatar a esos niños y la verdad está bastante bastante entretenido me gustó muchísimo es un buen documental buen documental ok y si lo rescatan confirmo Apolo 10 y medio si está en Netflix perfecto tú sea el que nos puedes recomendar pues creo que no he visto nada esta vez últimamente no he visto nada o sea no no he visto nada entonces vean Sonic vean Sonic 2 vean Sonic 2 sí 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 no encontré funciones en inglés yo tampoco o sea la volví a ver en 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 español entonces pues no no hay ah yo les tenía que decir que tal estaba en inglés ajá o sea está mejor está chida no no está chida pero o sea en español no está mala solo es Luisito comunica todo lo demás está excelente y es casi la misma comedia de hecho está padre que en la parte en una parte menciona en español mientras que en inglés te lo cambian por otra banda entonces eso estuvo chido no pero también dicen arjona también dicen arjona arjona ah ya tal vez los subtítulos pero la banda es una gringa no ah ya 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 ah ok entonces en inglés dicen otra banda y en español y en español arjona pero en los subtítulos en inglés también dicen arjona según yo no quien es el arjona gringo eso me interesa ay no me acuerdo Nicky Black de seguro pero sí me acuerdo que me hizo me reír más pues que dije arjona y dije ah porque en inglés dicen en el chisme de mocos ya ves que le dicen no en los subtítulos todavía sigue diciendo mocos o sea no no entendí muy bien ahí el güey cuál fue el cambio el pom que hizo en inglés pero ajá sí también mencioné en los subtítulos tal vez dijo mecos o algo así los mecos los mecos o sea la voz de ay no pero esta vez sí lloré con Taylor cuando tienes su hard moment ay sí llegó como que ya lo venía a venir y me llegó y dije ah vale ok voy a sonar en Sonic 2 pero muy buena en inglés bastante buena pues porque estaba Ben Schwartz y la verdad Ben Schwartz sí un buen actor y un buen actor de doblaje que lleva trabajando desde el 2005 haciendo doblaje no como tu amigo Luisito Kroelica que solo se me dijo pues mame este entonces la recomiendo en español solamente ignoren a Luisito pero o sea ignoren a Sonic prácticamente es que sí es que es malo voy a ver el película de Sonic 2 pero voy a ignorar a Sonic es que se maman en inglés pues sí porque todo el caso está precioso y entonces eso me pareció me gustó mucho y sí la volvería a ver en inglés ok ok que ya es casi imposible porque pues no no se encuentra el tiempo más raro es pues yo pues bueno yo de mi recomendación este ya por fin ya me fui a Cinemex sí Cinemex es más cómodo la neta no se entendió nada sí ¿qué dijo? no lo sé este no pues me fui a ver este The Batman la volví a ver por tercera vez sí por tercera vez la tía no la había visto y tuvimos que ir hasta Mundo buscar una función en inglés ay hasta Mundo no manches ok para mí no está tan lejos pero bueno sí pero para ella pero aún así fue como un viaje en Uber para llegar pero la neta es de que probé las palomitas de Batman y si estaban chingonas sí le probaste las palomitas a Batman ahora les es que son palomitas pero son como de el de chilito de los colmillos y el chilito de los incógnitos combinados sí güey y tiene sentido no 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 espérame es que los colmillos es porque es Batman y el incógnito porque es el Riddler entonces es como de ah no tú eres y están bien pinche ricas güey la neta y dije wow yo estoy muy feliz con ella sin emery rifándose y no todo ni en cuenta la verdad sí mis respetos esas palomitas estuvieron muy ingeniosas no están tan ricas pero es como ya sabes como saben las palomitas de que ya es la tanda que ya lleva rato ahí como que siendo más frías pero aún estaban bastante ricas este y así de recomendar bueno pues ahorita yo creo que ya ya que llega David hablemos un poquito con más detalle Moon Knight Moon Knight este algo hace Disney güey que están sacando unas series bien chingonas Moon Knight este porque no la he visto no la he visto pero yo supongo que pues ahorita me lo voy a tener que aventar ya los 3 4 capítulos que hay ¿no? ¿está los miércoles? ajá y va a estar cortita güey es una miniserie ok sí de hecho o sea está interesante porque es el lado sobrenatural de Marvel está interesante ¿cómo explicarlo? el tema porque se supone que el protagonista tiene esta onda de ¿has visto Split? sí o sea tiene trastorno de personalidad múltiple entonces eso le agrega como otra cosa hay varios personajes que tienen este trastorno en el universo Marvel entonces me gusta me gusta ver cómo lo están explorando acá y la neta Oscar Isaac es un chingón entonces genuinamente les recomiendo a todos los que no han tenido la oportunidad en Sabanub ¿no? en este güey que era ¿cómo se llama? en Apocalipsis era ¿no? en X-Men Apocalipsis se llama sí 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 también es Spoh en Star Wars prefiero me lo ah sí es cierto entonces es Spoh yo prefiero también recordarlo como ¿apoco el Apocalipsis en? o el millonario en X-Máquina entonces en general eso es lo que he estado viendo la verdad Moon Knight la verdad se está poniendo muy alto en mi rango de series voy a recordándolo yo creo que las dos que más me gustaron de Marvel el año pasado si es este Loki y Hawkeye no sé por qué Hawkeye pegó tan deshidratante y Hawkeye no lo he visto ¿eh? ¿no? yo porque tengo un crush con la con la chava yo creo que es por eso pero con eso me ganó mucho pero la verdad es que esta serie sí está como subiendo rápido en los rangos y sí sirve bien porque la verdad después de Boa Fett sí hasta dije realmente vale la pena seguir pagando Disney Plus por el momento Moon Knight está diciendo sí sí todavía vale la pena tranquilo ok además yo quiero comentar rápido se me acuerdo ya salió la segunda temporada de iCatly ah sí cierto sí 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 salió la segunda temporada iba en tres episodios y muy divertido porque voy a pagar Boa Fett Moon Plus para ver Halo que también vamos a hablar de eso Halo Halo ayer capítulo de ayer de Halo hace cuatro días hace cuatro días digo sí es que lo vi ayer amigos Mario lo vi ayer sí Mario estuvo descansando un dominguito el que salió el miércoles este amigos sé que al principio dije el primer capítulo como que todavía nada como que no sé qué que no sé qué pero el cuarto o sea ya empezó a subir fue como una montañita rusa iba excelente ya me gustó mucho ok genuinamente o sea yo que conozco un poco el Lorde ahora sí estoy y qué va a pasar estoy así me gusta me está gustando ya me me cayó bien el jefe este ok quiero chingar al jefe te quiere chingar al jefe sí como cuando te quiere chingar al jefe sí 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 tiene todo el sentido está chido que Cortana ya salió Cortana ya este que sea la misma voz y que incluso usaron a la actriz para que se viera ahí Cortana entonces muchas cosas chidas lo único que no me gusta hay como un site como un site plot o sea tienes la historia de los Spartans tienes la historia del jefe maestro y tienes una historia extra por ahí ahí en el despierto con otro otro niño una niña o algo que está buscando sus orígenes esa me aburre cuando cambia la escena esa parte es como la de los humanos en Sonic es como de yo quiero ver al maestro yo quiero ver a los Spartans yo quiero ver el lore que están generando aquí y decir cómo va avanzando y de pronto esta niña esta niña tiene algo veanla así está muy chida ok de hecho si me la pienso aventar esperen a que termina la temporada contraten para otros exacto esperen a que ya para que estén todos los capítulos y la pueden aventar todos yo les aviso amigos cuando ya estén todos ok ese es Mario bien es Mario y nos vemos en el siguiente episodio de Xenomenoide donde tal vez y solo tal vez David regrese con un mejor diseño de personaje y no va a ser una corta dilo unos látigos con los cuales tenemos que castigar a los infieles ¿a eso te refieres?